Los cuatro signos que van a traer mucho dinero durante el mes de abril. Primer signo. Tauro. Abril para los Tauros estará lleno de oportunidades para ganar mucho dinero y mejorar su vida, siempre y cuando se aprovechen de esas oportunidades porque indiscutiblemente la suerte estará de su lado. Segunda carta. Leo. Los leones también tendrán una vida financiera muy próspera este abril 2023. Durante este mes, los leones podrán brillar tanto en el campo personal como profesional, así que aprovecha al máximo esta energía del universo. Tercer signo. Capricornio. El Capricornio es otro signo que va a traer mucho dinero durante este mes de abril y sus finanzas podrán aumentar considerablemente. Como acostumbra ser bastante responsable en la vida profesional, reconocimiento y una posible promoción podrá aparecer de repente. Y finalmente, el último, Pisces. Por último, Pisces es uno de los signos que atraerá mucho dinero este mes de abril, aunque los nativos de ese signo no coloquen el dinero en primer lugar. Pero tendrá un puesto muy importante y sus decisiones financieras podrán ser más acertadas que nunca. Pero cuidado con la envidia de los demás.